Rancho Grupero Por ahí me encargaron la gente de Costa Rica Porque nosotros nos vemos en Costa Rica Que le mandes un saludo porque casi no te ven por allá Acabo de estar en Costa Rica Pero es cierto, fui un día nada más Y grabé un programa que va a salir en unos dos meses Pero bueno, un beso para mis chicos preciosos Pura vida, los amo con toda mi alma Que sigan comiendo gallopinto allá Ah, la que comió gallopinto fui yo Ahora que fui tres veces al día gallopinto La mañana, en la tarde, en la noche Granizados, pejiballes y cafecito El pejiballe me encanta con mayonesa ¿A ti también? Sí, también Me encanta, yo soy fanático Dos años en Costa Rica, imagínate Pura vida, que bueno Bueno, ya está aquí con nosotros En unos momentitos más va a estar ahí en el desfile La reina, la reina de aquí del Puerto Fest 2018 Y bueno, un saludo para ellos Despedirse Un beso Los amo con toda mi alma Y bueno, arriba Puerto Escondido Arriba Oaxaca Muchos besos y arriba Oaxaca Y de donde quiera que nos estén viendo Saludote, gracias Gracias, Maribel Gracias, mi amor Chao